Bienvenidos. Desde hace 15 años, la Unidad de Educación Continua de la UTPL brinda cursos, talleres y seminarios destinados a potenciar las habilidades y competencias de estudiantes y profesionales. Ofertamos más de 50 cursos con altos estándares de calidad basados en las áreas del conocimiento, administrativa, biológica, técnica y socio-humanística, apoyados en la gran capacidad institucional y académica de la universidad y en su experiencia de casi medio siglo en el ámbito de educación superior. Durante todo el año, la Unidad de Educación Continua brinda capacitación permanente a través de sus cursos de formación avalados por la solvencia académica, herramientas tecnológicas, seguimiento académico personalizado y formación transversal en ética y valores. Más de 61 mil personas a nivel nacional e internacional han confiado en nuestros cursos. Somos miembros de la Red de Educación Continua de América y Europa. Contamos con metodologías y herramientas académicas innovadoras. Nuestra metodología se adapta a su ritmo de vida y garantiza la gestión óptima del tiempo. Brindamos seguimiento académico personalizado. Con nuestros cursos, el participante podrá ampliar su red de contactos con personas, empresas e instituciones de todo el Ecuador. Para acceder a nuestras capacitaciones, no es necesario contar con un título profesional. Nuestros costos son accesibles. Los programas se ofertan en la modalidad e-learning. Contamos con instructores certificados de gran trayectoria, quienes respaldan la formación académica. La metodología se basa en... Es abierta a las 24 horas, no cuenta con acompañamiento docente, pero incluye control profesional. Se presentan trabajos por cada módulo y se rinde a una evaluación final. Sus ventajas. Es personalizable y flexible. Control sobre su capacitación. Equilibrio entre el aprendizaje activo y el tiempo de desarrollo. Contiene herramientas como videos animados, audios personalizados, escenarios, gamificación, animaciones a la medida en HTML. Esto le permite aprender de forma autónoma y lograr sus objetivos. Los cursos se desarrollan en la plataforma digital Canvas, que agrupa en un solo lugar recursos y herramientas digitales dinámicas e innovadoras para potenciar la formación integral. Los tipos de certificación pueden ser aprobatorios y de participación. Contamos con los avales de la Universidad Técnica Particular de Loja a través de Educación Continua, CIFAL Miami y Red de Educación Continua del Ecuador. Con nuestros cursos de Educación Continua les invitamos a adquirir nuevas habilidades que beneficien su desarrollo profesional y humano. Capacítate en grande. Gracias. 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 Gracias.